Carlitos, la temporada número 21, dirigiendo. Esta temporada, Caguas, no los pusieron como los favoritos. De hecho, otras temporadas los ponen como favoritos con el equipo incompleto. Este año han estado prácticamente completos, excepto, ¿verdad, Diana? ¿Cómo has visto la temporada? ¿La has visto más balanceada, más difícil? Bueno, saludos, Gloria. Bueno, para nosotros ha sido una temporada de... Don Up and Down, como uno dice, a mí no me interesa que me pongan de favorito. Eso, lo de menos. De favorito o no favorito, yo voy a siempre trabajar igual. Sí, nosotros hemos tenido una serie de situaciones desde el inicio de nuestra temporada. Creo que estuvimos corriendo toda la temporada sin un opuesto natural. Fue bien difícil tener que buscar gente para cubrir esa posición. Aún así, nos mantuvimos ahí de un inicio mal. Tuvimos nuestra racha, terminamos bien la temporada de los últimos cuatro juegos. Y nada, nos estuvimos ahí en el stand-in, que era lo importante. Están los chavos, como uno dice. Estuvimos ahí peleando hasta el último día, por lo menos para poder llegar hasta la segunda posición. Así que nada, esto ha sido una temporada de alto y bajo. Pero aún así, nos mantuvimos haciendo nuestras cosas. Buscando tener una ofensiva más balanceada con las colocadoras que teníamos. Empezar a inventar con medios jugando opuestos, que fue en el caso de Shelly. Cuando jugó opuestos nosotros, una esquina que la puso opuesto, como fue Cache. En un momento dado, en un momento dado Pilar. Sacándola a jugar por el dos. Así que nada, tuve mis situaciones durante el año. Y nada, esto... He probado cinco cuadros diferentes. Ahora voy a empezar en los cuartos finales con el sexto cuadro diferente que voy a hacer durante el año. Bueno, para no quitarte más tiempo, Carlos, ¿entiendes que esto de hacer como una miniserie para entrar a la semifinal es conveniente o hubiese sido mejor descansar y llegar a una semifinal? Mira, eso no sabría decírtelo porque si te lo digo en las etapas de Caguas, en que ha habido el stop, ya sea por la selección, un momento dado, los últimos dos años nos ha tocado. En uno no lo probamos porque no se jugó la final, en el otro hubo el stop y no nos favoreció porque perdimos. Así que esto... Vamos a ver cómo nos va este año, si nos convenía entonces mantenernos jugando y no tener el stop ese que van a tener los primeros dos equipos. Esos primeros dos equipos, que ellos no lo van a saber tampoco.